Este es el sofá. Se trata de un aplicativo para celulares de alta tecnología que permitirá que los habitantes de Itagüí denuncien hechos delincuenciales. Inicialmente serán repartidos gratuitamente 3.000 pines para el contacto con la policía. Le van cerrando el cerco a los criminales que se habían alterado la tranquilidad de los ciudadanos de nuestra ciudad. En Itagüí, la policía dispuso de 12 cuadrantes de seguridad. Sin embargo, quienes instalen el aplicativo tendrán conexión con cualquier cuadrante del país. Tenemos un número de policías inferior al que quisiéramos, al que necesitamos. Por eso vamos a implementar la tecnología para cubrir esas debilidades de pie de fuerza que se tiene. Este año la alcaldía de Itagüí invierte 20.000 millones de pesos en la estrategia de seguridad que incluye 120 cámaras de vigilancia, 4 CAI, una subestación de policía y una base del ejército.